Precisamente pensando en esos intentos de paz en el 89, en el 90, ¿cuál era el mapa político de ese final de los años 80? ¿Cuáles eran todos los conflictos pequeños, más grandes o gigantescos que estaban en ese momento activos? Pues bien, tenemos como ya seguramente todos de sus invitados lo han contado, pues un país bastante turbulento con todo el tema del narcotráfico, narcoterrorismo y teníamos esta explosión de varios grupos guerrilleros que estaban pidiendo a gritos con bombas, con tomas guerrilleras y a través de unas formas violentas de actuar estaban básicamente pidiendo espacio político. Y aunque muchos dicen que no se hizo la paz con los grupos guerrilleros para desmovilizarlos y llevarlos a la constituyente, de alguna manera sí terminó siendo, para muchos entendidos, la constituyente de 1991 terminó siendo un gran pacto de paz, porque finalmente fue el acuerdo entre toda la sociedad colombiana que había que abrir espacios democráticos, que la constitución de 1886 se había quedado corta para tener todas las expresiones políticas. No teníamos reconocimiento a muchos derechos, por ejemplo, de los indígenas, que fue algo que se abrió no necesariamente y no únicamente con la participación del grupo Quintilame, que era un grupo indigenista, un grupo guerrillero indigenista, pero a propósito de todos esos pedidos, recordemos que el EPL había pedido una asamblea nacional constituyente, el M19 venía pidiendo también un gran diálogo nacional para cambiar la constitución, decir, no solo los grupos guerrilleros en su momento, sino también otros sectores políticos progresistas que se vieron cerrados y por fuera de ese pacto nacional que fue el Frente Nacional, pues estaban pidiendo un nuevo acuerdo político para que se reconociera todas estas expresiones distintas, políticas, sociales, reconocer la diversidad de los afros, de los indígenas, derechos políticos y sobre derechos humanos, sexuales y reproductivos, por ejemplo, de las mujeres. Entonces, de alguna forma, sí, claro, la constitución del 1991 es el sellar un acuerdo de paz porque nos pusimos de acuerdo para estar allí. Y no olvidemos, que me parece muy importante, tal vez si no lo han hablado en este espacio, pero recordar que el M19, sí, claro, se desmoviliza en 1990, que las FARC no entran, recordemos que el bombardeo a Casaberte, del cual usted acaba de hablar, se da, es justamente porque mandaron unos delegados del gobierno nacional encabezados por Jesús Antonio Bejarano, las FARC no aceptan las condiciones que en ese momento le pone el gobierno y al no aceptar, pues termina con el bombardeo. Pero recordemos que el M19, pues tuvo 19 constituyentes de 70. Tuvo, fue la segunda votación después del Partido Liberal e incluso tuvo más constituyentes que el llamado Movimiento de Salvación Nacional que dirigía en su momento Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, pues sí, sí, la participación de los grupos guerrilleros fue muy importante en la constituyente en ese momento. Hay una pregunta que a mí me surge en retrospectiva y es, en ese momento no solamente estaban los grupos guerrilleros de izquierda, como el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento de Renovación Socialista, el Quintín Lame, el M19, el EPL, las FARC y el ELN, que igual ya era un mapa complejo de violencia, sino también se estaba llevando a cabo, estaban en plena gestación las autodefensas y la vinculación de estos grupos paramilitares con el narcotráfico, el sicariato urbano, pero además esas llamadas fuerzas oscuras que para nosotros ahora tienen una cara, Gloria, pero en ese momento no la tenían, eran las fuerzas oscuras. ¿Existía alguna manera en la cual ese esfuerzo constituyente hubiera podido incluir a esas fuerzas que, si bien no parecen tener o muchas veces no se ha dudado que tengan una ideología, cumplían un papel político o habría sido absolutamente imposible con el momento que se estaba viviendo a finales de los 80? Creo que en ese momento era difícil. Recordemos que por ese momento es que surge el famoso grupo de los macetos, Muerte a Secuestradores, que nace entre una unión, específicamente grupos narcotraficantes, con un famoso DAS y F2, en su momento grupos, perdón, organismos de inteligencia del Estado, y no tenían jefes definidos, no había una cara allí a quien perseguir específicamente, y tampoco en su momento habían reivindicado como tal movimiento político. El movimiento político que se conoció en su momento fue el llamado Morena, que se llamaba Movimiento de Renovación Nacional, el Morena, ahora no me acuerdo si era Renovación Nacional, que nació justamente en Puerto Boyaca, fue lanzado en su momento en Puerto Boyaca y que era supuestamente la expresión política de ese sector de los que hoy conocemos como paramilitares. Pero no había en su momento, como sí lo hubo años después, que fue esa gran confederación, que así se le llamó las Autodefensas Unidas de Colombia, que recogió a todos esos grupos, tuvo unas caras visibles y tuvo una reivindicación política discutible en ese momento y aún hoy, pero en los ochentas esto no existía. Existía una amalgama de grupos y de personas que estaban llevando a cabo la lucha contra insurgente, la lucha contra guerrillera, aquella ideología del momento que era quitarle la base social a la guerrilla y eso significaba perseguir movimientos de izquierda, significaba perseguir estudiantes y cualquier expresión ciudadana que pareciera que son sospechosa, porque podía tener algún tipo de vínculo con los grupos guerrilleros. Y recordemos que eso fue nefasto para Colombia, después vendría de la mano ese gran varazo armado del narcotráfico y de una cantidad de intereses políticos, todo lo que significó el genocidio de la UP después de su creación en 1985-86. Así que no había en ese momento una expresión política, ni una cara, ni un movimiento, ni una organización como la vendríamos a conocer luego en la época de los años 2000. Era muy difícil en su momento pensar en este tipo de representación. Perdón, yo ahí la iba interrumpiendo, fue una cosa, echemos la culpa al operador de Red. Gloria, la otra pregunta que me surge es, ¿cómo era o cómo se entendía el mapa de prioridades del gobierno en ese momento? Lo digo porque para nosotros, después del fracaso del Caguán y la llegada de Álvaro Uribe al poder, las FARC empezaron a ocupar un papel de preponderancia absoluta. Entonces es muy fácil ver la constitución del 91 a la luz de lo que pasó y no pasó con las FARC, que igual eran la guerrilla más grande que había en el país, que tenían un papel importante, pero que en ese momento, por ejemplo, estaban como enemigas declaradas de los carteles de la droga. Es muy fácil confundir el mapa político de ahora con el mapa político de entonces. Me gustaría que usted me hiciera una descripción de cómo se entendían las prioridades desde el gobierno en ese momento de hacer la constitución. Pues en algún momento siempre fue criticado el gobierno de Gaviria por haber sido un poco miopi y no haber pensado en que las FARC tendrían que estar allí. Y a las FARC también las criticaron en su momento por haber sido un miopi políticamente. Y no haber, digamos, aceptado ese ofrecimiento que hizo Gaviria en su momento. Digamos que algo se ha especulado sobre lo que sucedió en ese encuentro previo al bombardeo de Casa Verde. Pero lo que es cierto es que no sabemos exactamente cuáles fueron los términos en los cuales no quiso jugar las FARC. Casos que las FARC no entran a la constituyente, recordemos que el ELN entra a una fracción a hacer la paz, la otra fracción se queda y el EPL también queda una fracción armada. De tal manera que nos quedamos con tres grupos guerrilleros, como usted lo dice, el más preponderante, el más grande, el más antiguo, las FARC. Se queda la facción del ELN que aún sigue hoy en armas y el EPL con facciones pequeñas en Norte de Santander y en otros lugares, tal vez en Narauca, que bueno, eso se fue transformando hasta que hoy se le conoce como Los Pelusos y hay mucha discusión sobre su, digamos, como sobre mantener su ideología política de este grupo que terminó, digamos, en otro espectro. Pero, claro, las prioridades eran otras y al parecer pues ni uno ni otro, ni el gobierno ni las FARC se dieron cuenta tal vez del momento que estaban perdiendo. Y después recordemos que se hace otro intento con las FARC. De ahí para adelante los intentos con las FARC siguieron. Intentaron en Tlaxcala, luego intentaron en México y en Venezuela y finalmente no se pudo. Pero lo que sí es importante tal vez es determinar que la Constitución Nacional, con su artículo 22, donde dice que la paz es un derecho fundamental para todos y todas, creo que esa fue la base para que después se siguieran desarrollando estos acuerdos de paz. No olvidemos que Andrés Pastán empieza su proceso de paz con el voto de una papeleta en las elecciones. Y él, a partir del mandato ciudadano por la paz, que se le llamó en ese momento así, cuando obtiene 10 millones de votos y basado en el artículo 22 de la Constitución Nacional, Andrés Pastrana empieza a negociar con las FARC en el Caguán. Esa es la base sobre la cual los presidentes después siguieron intentando la búsqueda de la paz. Eso también creo que es importante resaltarlo y recordarlo y dejarlo allí como ese instrumento que la Constitución del 91 nos deja para hacer la paz. Además de que nos dejó el referendo, el plebiscito, la consulta popular y una cantidad de elementos de la democracia que, por ejemplo, nos permitieron que se hiciera el plebiscito que Juan Manuel Santos convocó y que perdió, por ejemplo, el acuerdo de paz por una muy pequeña franja de votación. Pero todo esto fue posible gracias a estos artículos y a este gran esfuerzo que significó la Constitución del 91, con participaciones importantes. Ya habíamos hablado de 19 constituyentes del M19, pero también hubo participación de un delegado del Quintin Lame, otro del EPL y otro del PRT. Y aunque tuvieron voz y no voto, de todas maneras esa representación, por ejemplo, y yo insisto en la participación del Quintin Lame, fue muy importante porque permitió ver que faltaba reconocer la diversidad y reconocer los derechos para las comunidades indígenas, que es algo que hoy todavía estamos discutiendo lastimosamente.